Hay una nota del ICAIC, ha sido ampliamente difundida, una nota de hoy. En la tarde de hoy, sí. En la tarde de hoy, está en medios nuestros, ya la he visto también en medios internacionales. El ICAIC aclara que la producción audiovisual y cinematográfica independiente no está afectada por las nuevas disposiciones sobre el trabajo por cuenta propia, que están normadas por el decreto ley 373, que forma parte de los amplios debates, estoy leyendo textual, llevados a cabo por los realizadores para la conformación de las normas vigentes para la producción audiovisual y cinematográfica en el país, haciendo un especial énfasis en su condición de artista. Lo subrayo porque este es el resultado del diálogo, del diálogo consentido, del diálogo fecundo. Y menciona también las figuras imprescindibles del trabajo por cuenta propia que, digamos, contribuyen esencialmente, está en la nota muy bien explicada, a esta labor. Por lo tanto, no está afectada la producción audiovisual y cinematográfica independiente. Y en ese mismo espíritu, como en definitiva la propia publicación del Ministerio del Trabajo deja claro que puede haber modificaciones a partir del proceso de conciliación de las normas jurídicas, yo debo decir que esto que explique el ICAIC tiene un antecedente en lo que se hizo desde el siglo pasado con el registro de los creadores independientes de las artes plásticas, que además tiene expresiones concretas en los regímenes fiscales, en los regímenes tributarios y de seguridad social. Porque son creadores, no son trabajadores por cuenta propia. No son trabajadores por cuenta propia, lo dice la nota del ICAE.